Santo, 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 Dios muy potente, canto de mañana, tu excesa majestad. Santo, 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 fue libremente, Dios sobre todo, reo de eternidad. Santo, 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 ángeles de adorar, echan sus coronas dentro del territorio. Vives y llores, a mí me secuestran, tú que las pierdes y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el lujo en palo, mientras me pueda creer, soy de tu Eres Santo, como tu mal roto, por este amor que en Cristo te veré.